Propagación de síntomas de cólera en Villa Francisca y el ensanche Luperón provocan temor ante posible brote. Villajuan en Vilo tras muerte a tiros de residente. Con pasaporte electrónico no se necesitará visa Schengen para viajar a Europa, según autoridades. Al menos cinco familias quedaron a la intemperie tras un incendio. 25% de la población adulta padece anemia. Los detalles en tu salud. Tras un parto, ¿con qué periodicidad se debe visitar al ginecólogo? La respuesta en la consulta. El Salvador tiene el primer laboratorio virtual de medicina en Centroamérica. Ministerio de Turismo presenta a Santiago como destino turístico. Insólito. Ñame gigante sorprende a agricultor. En pa' que sepas quiénes son los reyes del Carnaval 2023. Además, a ley de dos días para Premio Lo Nuestro y el talento dominicano dice presentes. Yamaico Navarro se queda en el corral de los toros, mientras que la principal prioridad para los padres de San Diego es retener a Mari Machado. Esto y muchísimo más en los aportes. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Noticias y mucho más un honor acompañarles Ginecten Comprés. Y Nairobi Viloria, gracias por la sintonía. Atemorizados residentes en Villa Francisca, tras las autoridades de salud confirmar la presencia de cólera en ese sector de la capital. Y precisamente, Nairobi, nuestro compañero Héctor de la Cruz se encuentra en vivo desde esa barriada donde varios moradores demandan se implementen medidas para evitar la propagación. Adelante, Héctor, cuéntanos. Ginecten Nairobi, gracias. Buenas noches. Tal como indican ustedes, me encuentro en esta barriada donde algunos moradores afirman que la cantidad de personas que presentan síntomas parecido al cólera es aún mayor, ya que muchos no han acudido por atención médica. Pero la mayor preocupación para algunos son los niños del sector, ya que próximo al lugar donde se detectaron algunos casos, hay un drenaje a cielo abierto. Aseguran que los niños pasan los días jugando en esa zona, por lo que la enfermedad podría seguir expandiéndose. Unos aseguran que sintieron algunos síntomas, pero que tras ser medicados se sienten algún tipo de mejoría. Los moradores llamaron a que los residentes de Villafrancisca para que se cuiden y mantengan un alto nivel de higiene para evitar la propagación del cólera. Salud Pública confirmó que seis casos, de los cuales cinco corresponden a hombres de 73, 60, 57, 50 y 19 años, mientras que también se reportó una mujer de 25. Todos dominicanos, algunos residentes aquí en Villafrancisca y otros en el ensanche Luperón y en los solares en el almirante Santo Domingo Este. Mucho temor, claro que sí, por el cólera. Tienen que ponerle manos fuertes a las autoridades para que no se extienda, porque hay muchos niños que andan descalzos. Lo primero que tenemos que tener es higiene en la casa, tener, lavar los alimentos, también en cuanto a eso, ¿para qué? Para que no haya una expansión de las enfermedades que hay hoy. Como tres días, con una diarrea, y yo pensé que era comiendo algo, que me cayó mal. Pero cuando llega el tercer día que hoy, me estaba dando unos mareos que yo dije, ¿y qué es? Me voy a caer. Ahí fue que llamé al 911. Vinieron, me chequearon, me tomaron la presión y el azúcar, estaba normal. Yo pensé que me iban a llevar por la diarrea, pero se me ha calmado. Como están estas enfermedades ahora, y eso siempre está ahí acumulando basura. Yo temo por eso, porque ya usted sabe, por aquí hay muchos niños, mira cómo están ahí los muchachitos, jugando y cosas. Que venga y afecte a uno en el barrio, ya usted sabe. Ante la aparición de los casos, residentes aquí en Villa Francica, pidieron a las autoridades de salud que se mantengan vigilantes para evitar la propagación de la enfermedad. Pero nuestro compañero Sandy Cuba preparó una historia completa esta noche en nuestra emisión estelar a las 10 de la noche. Ginette, es toda la información que tengo por el momento, así que retorno contigo al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Héctor, por esos datos en vivo. De otro lado, un panorama nebuloso es el que presenta el sistema de salud de República Dominicana a tres años de la gestión que representa el presidente Luis Abinader. ¿Cómo ha avanzado el sistema sanitario en la República Dominicana? Entérese esta noche en la segunda parte de la serie Rumbo a la Rendición de Cuentas a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega. La muerte a tiros de un hombre durante un supuesto enfrentamiento entre bandas en la calle Mauricio Baez en Villa Juana dejó al descubierto el terror que viven los residentes y comerciantes de la zona que les piden se incrementa el patrullaje. De su lado, la policía activó la búsqueda de dos de los cuatro hombres que quedaron captados en una cámara de seguridad lanzando disparos para cometer un asalto según la uniformada. Con la muerte del hombre de 31 años queda en la orfandad una niña de 7. La pregunta de Twitter de esta noche ¿A qué atribuye el hecho de que en los últimos tiempos se ha acentuado la propensión a resolver conflictos por medios violentos que en ocasiones termina en tragedias en el país? No olvides responder con la etiqueta Opinese Yen y más adelante leeremos algunos de sus comentarios. A una semana del inicio de la legislatura, los diferentes partidos representados en el Congreso comienzan a definir sus prioridades y la pertenencia de algunos proyectos de ley como el controversial Código Penal que lleva más de 20 años estancado por temas que mantienen dividido a la sociedad como el caso del aborto en las tres causales. El proyecto de ley de agua y de fideicomiso público también serán parte de las iniciativas que priorizarán los legisladores a partir de este próximo 27 de febrero cuando inicia la nueva legislatura. La directora de pasaportes, Dignas Reynoso, explicó que a pesar de que solo Canadá no reconoce el sello como método de renovación del pasaporte implementado en el país, el documento se entrega a quienes viajarán a esa nación. Al ser entrevistada en el programa El Despertador del Grupo S&N junto a la directora de emisión de pasaportes, Eduard Figuereo, la funcionaria reiteró además que será en abril cuando los suplidores internacionales cumplirán con la entrega y podrán suplir la demanda de libretas de manera regular. Lo importante que hay que resaltar en este proceso es que Pasaporte creó lo que se llama un item o un renglón que se le llama Pasaporte Temporal. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las libretas nosotros poder contactar a los dominicanos que ya hicieron su renovación por sello y puedan ir a retirar su libreta. No tiene que volver a pagar. ¿Y se le va a restar ese año de vigente? Indicaron además que se están llevando a cabo negociaciones para que a partir del 2025, mediante el pasaporte electrónico, los dominicanos no necesiten visa exchange para ir a Europa. El número de víctimas mortales de los sismos de este lunes en el sureste de Turquía se elevó a 8 y 294 heridos justamente dos semanas después de los devastadores terremotos que dejaron unos 45 mil muertos y 850 mil damnificados. Los servicios de emergencia turcos ya contabilizan más de 7 mil réplicas desde el 6 de febrero. www.noticias.syn.com Nuestro periódico digital es el más completo. A más de un mes del inicio del plan piloto de transporte escolar se han beneficiado cientos de estudiantes de distintas comunidades del Distrito Municipal La Victoria en Santo Domingo Norte. Así lo afirman algunos padres quienes dicen ahora tienen mayor tranquilidad al enviar a sus hijos a clases. Mientras que barrios y municipios vecinos esperan la implementación de este programa. Están muy bien, estamos muy conformes, muy contentos. Ha sido una labor que era necesaria aquí en el pueblo en este desarrollo y los niños están especialmente a la algarabía. Usted lo ve que salen, vámonos, que no dejen el autobús. Estamos más seguros de mandar nuestros hijos. No los enviamos en cualquier transporte. Tienen un horario para recogerlos. Llegan a tiempo. No corren peligro en la calle. En sí, yo me siento muy feliz. El plan piloto de transporte escolar también se desarrolla en Monteplata, San Cristóbal, Baní y Jaina. El tránsito, las principales vías, ¿cómo están a esta hora de la noche? Capitán Urtecho, cuéntenos. Gracias, Ginette. Muy buenas noches. En este momento, el 35% de las vías congestionadas, atento a lo que transita en la carretera Sánchez, a la altura del cruce del Cajuelito. Hay un accidente con una persona lesionada, un vehículo virado a un lado de la vía. El tránsito está congestionado en ambos sentidos. Otro accidente en el kilómetro 100 de la autopista Duarte o a la altura del Loma Miranda, en dirección hacia el Cibao, donde tenemos una persona atrapada dentro de un camión. Se trabaja para liberar a esta persona. El tránsito está retrasado en este punto. Camión averiado en la Francisco Alberto Camaño de Ño, frente a la terminal Don Diego, en dirección desde el puente flotante hacia el Malecón. Y tenemos un vehículo averiado en el puente peinado en dirección hacia Santo Domingo Norte. Genera tapón. Se extiende hasta la Pedro Livio Cedeño. En este momento, la avenida Hermanas Mirabal está con 19 minutos, prácticamente tráfico viable debido al vehículo averiado en el puente peinado en dirección hacia Santo Domingo Norte. La Núñez Cáceres retrasada 25 minutos, la avenida Bralín con 32 minutos en dirección desde el Malecón hacia la John F. Kennedy. La Tiradentes con tráfico ligero, 13 minutos en dirección hacia la Kennedy. Y la Máximo Gómez aumentada debido al vehículo averiado del puente peinado con 28 minutos y una cola de vehículos que se extiende hasta la Pedro Livio Cedeño. Esto es lo que tengo. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, capitán. A ustedes recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pero ahí en sus pantallas están viendo nuestra cuenta de Instagram. Es arroba S&N 24 horas. Síganos. Ah, pero también estamos en TikTok, arroba noticias S&N 24 horas. Allí nos encuentra de una manera más jovial y más fresca. En breve, delitos graves. ¡Gracias! 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 Gracias.